La empresa Roche Pharma y la Universidad Politécnica de Valencia han firmado un acuerdo para la creación del aula Roche UPV de Bioinformática para la Medicina Personalizada. Con una duración inicial de un año y una dotación de 15.000 euros, el aula permitirá la realización de talleres, conferencias y todo tipo de actividades que acercarán la bioinformática a los alumnos del grado y el máster en Ingeniería Informática y el máster Big Data Analytics. Además, la UPV contará desde el próximo curso con un nuevo grado en Ciencia de Datos y el diploma de Especialización en Bioinformática y Biología Computacional, titulaciones directamente relacionadas con el análisis de grandes volúmenes de datos reales de origen médico, clínico y biométrico. En Roche estamos muy orgullosos y ilusionados de este proyecto Aula Roche Universidad Politécnica de Valencia porque apostamos por el desarrollo del talento para avanzar y ofrecer soluciones innovadoras a los pacientes. La medicina del futuro precisa de profesionales capaces de convertir las cifras en soluciones para la sociedad. El objetivo del aula ha estado enfocado por una parte a la aplicación de la bioinformática y las tecnologías de la información, sobre todo a la vertiente de la medicina de precisión como campo de aplicación que es el campo estrella. Hoy en día la medicina de precisión no se puede entender si no lleva detrás las tecnologías informáticas adecuadas. El mismo día de la firma del acuerdo, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática ha acogido la primera actividad del aula, la Conferencia Bioinformática más Análisis de Big Data Genómico igual a Medicina de Precisión, impartida por el doctor en Biología Joaquín Dopazo de la Fundación Progreso y Salud de la Junta de Andalucía.